Hola, buenas a todos. Hoy voy a hablaros sobre uno de los ejercicios más grandes para construir mucha masa muscular y un gran constructor de fuerza y potencia. Este ejercicio es la sentadilla, la cual es un ejercicio básico fundamental en el entrenamiento de la fuerza. Trabaja muchísimos músculos al mismo tiempo. Por ejemplo, trabaja cuádriceps, trabaja femoral, trabaja glúteos, todos los músculos de la cadera, espalda baja, espalda alta y, bueno, fortalece muchísimos tendones y ligamentos. Es por eso por lo que tiene una gran importancia para construir masa muscular a nivel global y para construir fuerza y potencia. Tradicionalmente se ha pensado que las sentadillas eran muy lesivas. Ahora, ¿esto es cierto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque como cualquier ejercicio, es lesivo siempre que no se realice con una técnica adecuada y una carga correcta. Pero bueno, entonces no es una cuestión de la sentadilla así, sino de la persona que lo realiza. Bueno, muchos autores han determinado que la sentadilla es un ejercicio fundamental o prioritario para construir masa muscular y potencia en las piernas. Pero, como he explicado antes, los músculos que intervienen son muchísimos. Por lo tanto, no solo sería un ejercicio para trabajar la masa muscular en las piernas, sino para trabajar todo el cuerpo de forma completa. Asimismo, los estabilizadores tienen muchísimo trabajo durante este ejercicio y por eso es un ejercicio que también es fundamental. Porque, por ejemplo, a la hora de realizar una sentadilla, el abdomen se encarga de, isométricamente, empujar nuestra columna para que no cedamos hacia delante y para que no cedamos hacia detrás. Pero, además, otros músculos, como por ejemplo los que rodean el tobillo, se encargan de estabilizarnos para que no nos vaya por los lados y no cedamos hacia delante y no cedamos hacia detrás. Por lo tanto, el trabajo es grandísimo. Para realizar sentadillas de forma correcta, necesitaríamos una estructura como esta para poder sacar la barra y devolverla sin ningún tipo de problema. De esta forma nos vamos a evitar muchos problemas y muchas lesiones. Por lo tanto, conviene tenerlo. El movimiento básico se inicia en una posición completamente hervida y la barra descansa en el hueco natural que forman los trapecios cuando retraemos escápulas, es decir, cuando echamos los hombros hacia atrás. Es muy importante que la barra esté cogida por ambas manos y es indiferente si la rodeamos con el pulgar o no, porque no es un ejercicio potencialmente lesivo en el sentido que se nos vaya a caer la barra, por lo tanto no hay problema. Lo que sí que es muy importante es que la barra esté apoyada en los trapecios porque es una zona muy cómoda y no vamos a necesitar una almohadilla ni nada para mantenerla. El movimiento se inicia flexionando las rodillas mientras echamos la cadera hacia atrás lo máximo posible para mantener una espalda completamente vertical durante todo el levantamiento, tanto en la subida como en la bajada. En función de lo que bajemos en la sentadilla, hablaríamos de media sentadilla si bajamos hasta aquí, sentadilla paralela si bajamos hasta aquí y sentadilla profunda si nos sentamos sobre nuestros panelos. Una sentadilla ATG sería una sentadilla asturán, es decir, una sentadilla halterófila en la cual el culo toca prácticamente el suelo. Es una sentadilla que requiere un gran nivel técnico, pero tenemos que tener muy en cuenta que cuanto mayor sea nuestra bajada, mayor va a ser la implicación muscular y en consecuencia mayor va a ser el desarrollo muscular y nuestro desarrollo en fuerza y potencia. Como he explicado anteriormente, para hacer una sentadilla de forma correcta necesitaríamos un soporte para poder sacar la barra de forma adecuada. Sacarla es una tarea muy sencilla, simplemente tenemos que meternos debajo de esta y realizar una pequeña extensión de rodillas y dar un par de pasos para atrás. En cualquier caso no tenemos que darnos una caminata de media hora, simplemente un par de pasos para que cuando bajemos la barra no toque con el soporte. Un error muy común es intentar sacar la barra desde atrás, es decir, inclinando el tronco y haciendo fuerza con el lumbar, una palanca con este para sacar la barra. Es algo que no recomiendo porque se ejerce muchísima fuerza sobre el lumbar y casi seguro nos vamos a lesionar, pero es que además no tiene sentido porque vamos a mover menos peso del que en realidad podríamos. Por lo tanto, simplemente te metes debajo y realizas una pequeña extensión de rodillas. Otra cosa muy importante es que siempre tenemos que mirar a la barra, es decir, no tenemos que sacar la barra desde atrás porque en principio sacarla vamos a poder hacerlo de forma correcta, pero para devolverla es muchísimo más complicado con la fatiga acumulada y demás dejarla de forma correcta y sin lesionarnos. Por lo tanto, siempre miramos a la barra, damos un paso hacia atrás y la devolvemos mirando hacia adelante. Es fundamental. Durante el movimiento de una sentadilla tenemos que mantener la espalda completamente recta durante todo el levantamiento. Hay que procurar no inclinar el torso demasiado hacia adelante o simplemente lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque cuando inclinamos el tronco muy hacia adelante se produce una carga excesiva sobre el lumbar y en consecuencia podemos lesionarnos, pero esto no sucede si mantenemos una verticalidad con la espalda ya que el peso recae sobre el eje de nuestro cuerpo y en consecuencia el lumbar no sufre una tensión extra. Bueno, durante el levantamiento es súper importante mantener la parte superior de la espalda muy tensa a la hora de sujetar la barra, es decir, tenemos que retraer las escápulas muy fuerte hacia atrás, echar los hombros muy fuerte hacia atrás y mantener la barra sujeta en el hueco que se forma de forma natural en los trapecios. Mantener una tensión durante todo el levantamiento en la espalda alta nos va a hacer mantener una tensión en todos los erectores de la columna vertebral, incluido la columna lumbar. Por lo tanto, nos vamos a lesionar muchísimo menos. Importantísimo. Bueno, justo antes de iniciar el levantamiento es muy importante que llenemos nuestra tripa de aire para aumentar la presión intradominal. Es decir, justo cuando vamos a levantar, cogemos todo el aire que podamos y sin soltarlo bajaríamos hasta abajo del todo. ¿Por qué? Porque de esta forma tanto el abdomen como los extensores de la columna vertebral protegen la columna vertebral mediante una contracción isométrica. A muchas personas les duele el hecho de colocar la barra en el trapecio. Bueno, desde mi punto de vista no conviene usar toallas, almohadillas, etcétera, porque suponen un lastre a largo plazo. Es decir, si no nos acostumbramos a mover pesos solo con la barra, llegará un momento en el que necesitemos ponernos la toalla y demás y será mucho más incómodo. Por lo tanto, recomiendo no usarlo. Bueno, durante el levantamiento es importante que miremos hacia delante. Es decir, la mirada tiene que ir hacia delante. La cabeza tiene que estar completamente recta durante todo el movimiento. Si miramos hacia abajo, lo que va a suceder es que nos vamos a ir hacia delante y nos vamos a caer. Y si miramos demasiado hacia arriba, seguramente nos dé algún pinchazo en la columna cervical. Por lo tanto, no conviene. Algo que es muy lógico, pero que conviene explicar porque lo he visto, es que el peso de la barra tiene que recaer sobre la espalda. Es decir, las manos, los brazos, únicamente tienen la función de equilibrar la barra y de sujetarla ligeramente, pero todo el peso recae sobre la espalda. O sea, los brazos no ejercen fuerza. Y bueno, respecto a la posición inicial, las piernas tienen que estar separadas más o menos a la altura de los hombros y los pies mirando hacia delante, pero ligeramente abiertos hacia afuera. Vamos, simplemente es mantener una postura cómoda en la que nosotros nos veamos a gustos y estables. Pies a la altura de los hombros y ligeramente mirando hacia afuera. Ya depende de la fisionomía de cada uno, se pueden abrir más los pies, abrir más las piernas, etc. Pero bueno, por norma general es así. El reparto del peso tiene que ser igual en toda la planta del pie, pero la menor parte del peso tiene que caer sobre los dedos de los pies. Es decir, que todo prácticamente tendría que caer sobre el talón. Y bueno, esto se ve muy claramente porque cuando utilizamos tapatía de halterofilia tiene un tacón más grande y en consecuencia ejercemos más fuerza con esta parte del pie. Y es fundamental tanto para estabilidad como para la implicación de los diferentes músculos, etc. Por último, tengo que hablar de la colocación de los codos a la hora de sujetar la barra. Hay muchísimas variantes a la hora de colocar los codos. Por ejemplo, se podrían colocar hacia delante, se podrían colocar hacia atrás, etc. Yo desde mi punto de vista recomiendo que siempre se coloquen hacia atrás porque nos ayuda a mantener una postura en la espalda muy sólida. Nos ayuda a ejercer mucha fuerza. Y en consecuencia, como he explicado antes, esto transfiere la columna lumbar y el levantamiento va a ser muchísimo más sólido. Un ejemplo claro. Como veis, la espalda está completamente apretada porque los codos empujan hacia atrás y en consecuencia apretan los trapecios. Durante el descenso de una sentadilla, las rodillas deben quedar aproximadamente sobre los dedos de los pies al finalizar el movimiento o un poquito más adelantadas, siempre que no sea algo exagerado. Bueno, para que esto se produzca de forma correcta, tenemos que adoptar una posición adecuada con la cadera. Lo que tendríamos que realizar antes de realizar una flexión de rodillas es empujar con la cadera hacia atrás a la vez que apretamos la columna vertebral tanto arriba como abajo y flexionar las rodillas empujando con la cadera hacia atrás para que de esta forma no cedamos hacia adelante, no nos caigamos y las rodillas no sobrepasen la puntera de los pies. Realizando esto, como veis, el tronco ligeramente se inclina hacia adelante, pero es fundamental y es necesario si queremos mantener el equilibrio y una correcta verticalidad en el levantamiento. O sea que digamos que el tronco se inclina para contrarrestar el desplazamiento que realizamos con la cadera hacia atrás. Que decir, que si realizamos esto de forma correcta, lo que va a suceder es que vamos a ganar muchísima verticalidad en el levantamiento. El movimiento de las rodillas simplemente es un movimiento de flexoextensión, es decir, las rodillas se flexionan y las rodillas se extienden. Tanto en la fase de descenso como en la fase de ascenso, tenemos que evitar a toda costa que las rodillas se desplacen hacia adentro y hacia afuera. Es decir, simplemente limitarnos a flexionar la rodilla y a extenderla hacia adelante y hacia atrás. Durante el ascenso de una sentadilla, el desplazamiento de la cadera tiene que ser hacia arriba. Es un error muy común empezar la subida desplazando la cadera hacia adelante e inclinando el torso demasiado y después hiriéndolo al finalizar. Esto es un error porque produce muchísima tensión en el lumbar y en consecuencia el riesgo es altísimo. No hay que hacerlo. Respecto a la distribución del peso durante el levantamiento, como he explicado antes, tenemos que cargar todo el peso sobre los talones y evitar elevar los talones y echar el peso hacia adelante. Si conseguimos distribuir el peso y empujando hacia atrás, vamos a involucrar muchísimo mejor los músculos y en consecuencia vamos a fallar mucho menos levantamientos. Porque en cuanto levantamos el talón ligeramente, lo que sucede es que el cuerpo cede hacia adelante y sucede por lo que acaba de pasar, que te caes. Como he explicado al principio, cuando iniciamos el levantamiento, cuando iniciamos el descenso, tenemos que coger muchísimo aire para aumentar la presión intraabdominal. Pues cuando llegamos a la parte final del movimiento, es decir, cuando hemos subido, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, soltarlo para volver a cogerlo y bajar de nuevo. Porque si realizamos toda la serie sin respirar, seguramente nos mareemos y nos caigamos. Un consejo personal que yo os doy es que tenéis que tomar conciencia sobre la activación del glúteo. Durante todo el levantamiento tenéis que ser conscientes del trabajo del glúteo y sobre todo al final del movimiento. ¿Por qué? Porque activar el glúteo lo que va a suponer es mantener la columna lumbar con una cierta tensión y en consecuencia vamos a reducir muchísimo el riesgo de lesión. Si tomáis conciencia de la activación del glúteo, seguro que mejoráis mucho vuestra sentadilla. Así que os recomiendo que lo practiquéis. Antes de finalizar este vídeo, me gustaría hacer hincapié en dos errores fundamentales y que a toda costa me gustaría que evitarais. El primero es el de inclinar el tronco excesivamente hacia adelante, porque la presión que sufre el lumbar es excesiva. Vamos, nos lesionamos casi seguro. Y el segundo, el de inclinarnos hacia adelante porque cargamos el peso sobre la punta de los pies y no sobre el talón. Comentar que este segundo error se puede corregir utilizando calzado de halterofilia, ya que tiene un tacón y en consecuencia podemos empujar mejor con el talón. Aquí os dejo una review en la que explico las características de mis zapatillas de halterofilia. Pero bueno, no es necesario comprar unas zapatillas de halterofilia. Si por lo que sea no podéis realizarlo correctamente, podéis colocar un par de discos pequeños en los talones para que de esta forma la carga se distribuya correctamente. Así que bueno, me probáis y me comentáis. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre la técnica en sentadilla. Comentar que este vídeo ha sido un poquito general y centrándome básicamente en las características principales de todas las sentadillas. Pero no va a ser el único vídeo que haga sobre esto, sino que voy a centrar en la sentadilla frontal, la sentadilla con barra baja y otros tipos de sentadillas. Entonces bueno, os iré añadiendo poco a poco, después los pondré por aquí, los listaré. Y nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Recordad que aquí tenéis una lista de reproducción que se llama cómo mejorar en los ejercicios básicos. Y bueno, pues enseño cómo mejorar en peso muerto, en dominadas, en presbanca. Espero que os sea de utilidad. Si te ha gustado el contenido, pues me haces un favor si te suscribes al canal. Así que bueno, un abrazo a todos.